La agenda oculta de Juan Fernando Petro por IFM Noticias El pasado 19 de febrero, IFM Noticias descubrió en exclusiva la presencia de Juan Fernando Petro, hermano del presidente de Colombia, quien de manera clandestina se encontraba reunido con un alcalde de la región de Lurabá en un reconocido restaurante de la ciudad de Medellín. Los mismos trataban temas de paz total, seguridad y necesidades de los municipios, lo anterior violando el principio de transparencia administrativa ya que no pusieron en conocimiento al gobernador de Antioquia, quien es el interlocutor oficial entre alcaldes del departamento y la presidencia. Además, no solo el equipo de IFM Noticias fue intimidado por Juan Fernando Petro y sus escoltas, quienes pretendieron que se eliminaran las fotografías capturadas y retiraron de manera respetuosa al equipo, sino que además se pudo rastrear la agenda oculta que había tras esa reunión, uniendo todas las partes del rompecabezas y obteniendo exclusivas de conversaciones con los alcaldes presentes. Con el mismo Juan Fernando Petro, con la consejera presidencial para la región de Sandra Ortiz, con la gobernación de Antioquia y así obtuvo piezas contundentes como fotografías, audios, la carta oficial que los alcaldes le entregaron a Juan Fernando Petro para llevar a presidencia, la carta de invitación para asistir al evento y mucho más. Es importante recordar que IFM Noticias habló con el alcalde de Turbo y con el director de Corpo Urabá, quienes se contradijeron entre ellos mismos y cuyas versiones no coincidieron con la que el mismo Juan Fernando Petro le brindó al equipo periodístico del medio. Es de destacar que el gobierno nacional desautorizó dicho encuentro, ya que según le indicó a IFM Noticias la consejera para las regiones de la presidencia, Sandra Ortiz, no es ético ni hay derecho para que el hermano del mandatario de Colombia hubiera realizado este tipo de eventos con funcionarios públicos, y menos aún sin poner en conocimiento al gobierno nacional y a la gobernación de Antioquia. ¿Estaría tramando Juan Fernando Petro el avance en la región de Urabá para convertirla en departamento? Esta reunión no fue de carácter normal para nadie, y menos aún cuando en uno de los audios a los que tuvo acceso IFM Noticias de dicho encuentro en Medellín, uno de los asistentes al encuentro con el hermano del presidente le indicó a Juan Fernando Petro que los alcaldes estaban muy motivados. Con esta reunión que se da por usted, doctor Petro, porque nuestras esperanzas están basadas en la paz total, en el eslogan de campaña al gobierno del doctor Petro, y esa esperanza se refleja en un voto popular que tuvo la región en cabeza de cada uno de estos gobernantes, para que ese anhelado sueño de desarrollo se convierta en una realidad. Y solo es posible si los gobernantes del alto gobierno nacional, en sinergia trabajan unidos como 8 alcaldes de la región de Urabá, tomaron la decisión de agarrarse la mano y trabajar malcomunadamente con el desarrollo integral de esta región. Lo anterior sumado al misterio con el que se realizó la reunión sin poner en conocimiento a quienes deberían haber estado en contexto. Prendió todas las alarmas y dijo en evidencia que esto podría tratarse de unos primeros pasos contundentes en donde de una vez más Juan Fernando Petro estaría siendo el puente del mandatario de Colombia, y en esta oportunidad para adelantar el proceso que tendría como objetivo convertir a la región de Urabá en departamento. Golpe blando a Antioquia Luego la primicia y IFM noticias sobre la reunión clandestina, definición de clandestino, algo secreto u oculto especialmente por temor a la ley del hermano del presidente Juan Fernando Petro con alcaldes y otros dirigentes de Urabá, al alar la madeja y atar cabos, lo que se va viendo es un golpe blando para Antioquia por parte del gobierno central. El término tan cacareado por Gustavo Petro porque, según él, no lo ha dejado gobernar y buscar tumbarlo. Cuando todos los escándalos vienen por parte de su familia y allegados, parece que tiene un claro ejemplo con el departamento que más resistencia le ha dado a sus políticas. Y para el ejemplo, las nuevas andadas de su hermano, quien siendo un particular llegó a Medellín para plantear temas de la paz total, cual delegado del gobierno y los diferentes funcionarios urabaenses le rindieron cuentas sobre la situación de sus municipios, rodeado por un esquema de seguridad propio de la presidencia pagado por el Estado y tomando acciones restrictivas contra la prensa. Y es que el golpe blando se empieza a confeccionar con una serie de políticas medias y decretos que van aislados, como por ejemplo los superpoderes que está buscando para los presupuestos de inversión y las vigencias futuras, en donde dineros ya comprometidos por 13 billones de pesos para las regiones ahora serían destinados a dedo por Petro. Y allí quedarían en veremos proyectos como las vías 4G, algunas de las que precisamente llevan a Urabá y el metro del 80, entre otros. Lo que más indignó a los antioqueños de este famoso encuentro descubierto por IFM Noticias fue el hecho de no haber contado con el gobernador, pues tal y como le indicó al medio el abogado y analista político Andrés Úsuga, es una reunión que intenta socavar la autoridad de la gobernación de Antioquia y sus secretarías, porque está intentando saltarse la autoridad departamental, que es el enlace natural entre las autoridades municipales y el gobierno nacional. Y es muy triste que los alcaldes se hayan prestado para eso, inclusive donde hay alcaldes que no son nuevos. Caso Turbo, que es el del segundo mandato. ¿De dónde salieron los recursos? Este es otro tema que todavía está en el tintero, pues para nadie es un secreto que el encuentro se llevó a cabo en un restaurante costoso en la ciudad de la Eterna Primavera, y que la cuenta de un almuerzo para alrededor de 20 personas puede estar rondando los 10 millones de pesos. Además, los viáticos que incluyen etiquetas aéreos y transporte, también suman en la lista, dejando en evidencia que el total de la cuenta final podría llegar a ser un valor considerable. Aunque Alejandro Abuchar, alcalde de Turbo, le dijo a IFM Noticias que fueron ellos con recursos propios quienes pagaron el almuerzo y demás, la derecha debería hacer la realización de una investigación profunda por parte de la Contraloría y la Procuraduría, quienes analicen y determinen si realmente esto ocasionó un mal uso en los recursos públicos. O si realmente todo fue costeado con dineros personales de cada uno de los presentes sin alterar los presupuestos establecidos y autorizados para los funcionarios públicos. ¿Quién miente? ¿Juan Fernando Petro o los alcaldes de la región de Urabá? Es un hecho que Juan Fernando Petro no le quiso dar declaraciones a IFM Noticias en el momento en que fue sorprendido en su encuentro secreto. Pero días después, el equipo periodístico del medio logró hablar con él en exclusiva y sus declaraciones alarmaron aún más a los antioqueños, pues desmentía lo que habían dicho en días pasados los alcaldes presentes y ponía en tela de juicio el trabajo del gobernador de Antioquia. IFM Noticias le preguntó directamente por las razones por las cuales se había llevado a cabo la reunión, empezando por entender por quién había sido convocada, a lo que Juan Fernando Petro afirmó que los alcaldes de la región de Urabá lo habían buscado para ser puente entre ellos y el presidente y poder así expresarle las necesidades que tiene el territorio. Era un conversatorio, no era gubernamental, simplemente porque yo no soy del gobierno, comentó. Además, el hermano, el mandatario de Colombia, le mandó a IFM Noticias la carta que los alcaldes de Urabá le enviaron para invitarlo a la reunión. Con el propósito de trabajar por el cambio por la vía, lo invitamos a participar de un espacio en donde podamos socializar y compartir temas de interés social y de derechos humanos en relación con el Plan de Desarrollo Nacional, que permita articular acciones para el beneficio de la subregión de Urabá", decía en uno de sus parámetros. Y como si fuera poco, Juan Fernando Petro indicó que al parecer los alcaldes no habían invitado al gobernador Rendón al encuentro, porque ya él los había dejado plantados en varias ocasiones. A los alcaldes ya los habían dejado plantados, y que esa fue una de las razones por las que lo habían buscado a él. Créeme, lo que pasa en los territorios y su tristeza, la miseria y el olvido, debe ser visualizado y no podemos cerrar los ojos ante tanta desidia", agregó. Teniendo en cuenta las palabras pronunciadas por el protagonista de lo que parecía una película de terror y FM Noticias, se comunicó con Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, para rectificar la información brindada. Y fue la misma gobernación la encargada de desmentir a Juan Fernando Petro, pues ya él había tenido varios encuentros con los alcaldes de la región de Urabá y había escuchado sus necesidades y preocupaciones. Y los argumentos de los alcaldes para justificar la reunión no convencieron, y mucho menos los de Juan Fernando Petro. Tanto así, que un exfuncionario del DPS, quien habló confidencialmente con IFM Noticias, señaló que los temas que se trataron en el encuentro, son informes oficiales que solo se trabajan cuando hay planes serios. Mientras recordó que días antes a la reunión de Juan Fernando Petro con estos alcaldes, también se había hecho un encuentro similar con varios mandatarios del Departamento de Córdoba, en el que también estuvo presente Juan Fernando Petro y el propio papá del presidente Gustavo Petro Sierra. ¿Estarán tramando la creación de nuevos departamentos? Desde entidades del estado, indagando más y más datos al respecto, algunos funcionarios separándose de su condición oficial y contando datos a modo confidencial. Indicaron que en el alto gobierno sí se habla de nuevos departamentos. Mencionaron que el tema está en boca de muchas personas, pero que la condición es que si algo se filtra, se niegue por completo. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, estuvo en días pasados en el Vagdalena medio antioqueño. En el ejercicio periodístico, IFM Noticias indagó en la zona sobre la presencia del gobernador y las personas locales con las que hubo contacto. Se refirieron al caso de la visita de Juan Fernando Petro en el Urabá. A modo de comentar y saliéndose del tema de la visita de Rendón, manifestaron a este medio su preocupación. Indicaron que en la subregión del Magdalena medio también corre como el agua en el río las versiones de que el gobierno nacional hace consultas para buscar una región con todos los alcaldes de la zona. La agenda paralela para la creación del nuevo departamento de Urabá parece avanzar con decisión, con una estrategia que implica buscar una especie de revolución social en la zona, intentando hacer que la idea salga del pueblo movilizado con intereses puntuales del gobierno nacional, aprovechando que la mayoría de los alcaldes de esta subregión antioqueña fueron elegidos bajo las banderas del pacto histórico. Fuentes confidenciales de IEPM Noticias tanto en Palacio de Nariño y en el alto gobierno de manera discreta cuentan lo que viene ocurriendo. Todo lo anterior sumado a los informantes en el Urabá, lo que permite ir armando la colcha de retazos de esta agenda, que de manera fraccionada va mostrando la línea que se está siguiendo para que, antes de que termine el mandato presidencial Gustavo Petro, se haya cumplido la promesa de campaña de crear nuevos departamentos. Así lo señala una de estas fuentes en la capital de la república. Y es que el estado de avance del proyecto de nuevos departamentos parece tener en el Urabá el más adelantado y, de cierto modo, ya comienza a hacerse más público en los discursos presidenciales, pues el mandatario Gustavo Petro fue interpretado entre líneas en su discurso el pasado 8 de marzo en Turbo cuando dirigió a los asistentes y enmarcados en su anuncio de una reforma agraria feminista. Este terminó yendo más allá al pedir a los alcaldes que comiencen a organizar a las comunidades, rematando con las palabras directas. Las reuniones que tienen que ver con las decisiones que ustedes nos van a obligar porque nosotros somos servidores de ustedes y con lo que tenemos dentro del gobierno para una transformación del territorio. Cibernautas afirmaron haber visto a Juan Fernando Petro con Mancuso en una fotografía. Pero la historia no terminó ahí, pues en las últimas semanas las redes sociales se alertaron con la circulación de una fotografía en la que se puede ver a Juan Fernando Petro presuntamente acompañado de Salvatore Mancuso. La similitud al exjefe paramilitar con quien aparece en el mando del mandatario colombiano ha generado inquietud, molestia y sorpresa en los colombianos. IEPM Noticias habló de nuevo con Juan Fernando Petro para rectificar esta información que sin duda, el hecho podría tratarse de un rubor, dado que Mancuso se encuentra detenido en una cárcel en la capital colombiana. El hermano del presidente colombianengo de manera contundente lo que está ocurriendo y con un tono retador y desafiante le informó al equipo periodístico de IEPM Noticias que Mancuso no está en este momento en libertad, está protegido o está por su seguridad en una cárcel hasta que no haya alguna orden de tipo presidencial en un sentido o en otro. Entonces, ¿cómo pueden pensar que yo estaba al aire libre con un personaje de semejante condición mediática? Además mencionó que, a menos que tenga el don de la ubiquidad, es como complicado que esté él en dos lugares al mismo tiempo, es una falsedad, es una mentira. Con relación a la persona que aparecía junto a él en la fotografía, Juan Fernando Petro comentó que, en esta foto está allí un escolta de mi seguridad. ¿Qué se parece? Se parece, pero no es Mancuso, es una escolta. Y eso no fue todo. Juan Fernando Petro le comentó a IEPM Noticias que lo que estaba ocurriendo era básicamente un complot en su contra para dañar su imagen e impedir que su hermano gobierne. Desafán que yo ya les dije a ustedes de sentirme vulnerado en mi derecho de una vida común y corriente como ciudadano colombiano, de que en todas partes donde estén me estén sacando fotografías, me estén persiguiendo, me estén obligando, solo por encontrar y construir una historia que perjudique la gobernabilidad de mi hermano y genere sospechas ante la sociedad del tipo de ciudadano que soy yo, le dijo a la subdirectora de IEPM Noticias. Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos expulsó a Juan Fernando Petro. Y como cereza del pastel, el pasado 22 de marzo, la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, CLDHU, informó públicamente que Juan Fernando Petro había sido expulsado de la organización. Además, reiteraron que, aunque desde el día 12 del mes de enero, Juan Fernando Petro fue notificado de esta expulsión. Diversos sucesos que han ocurrido en las últimas semanas, entre ellos lo descubierto por IEPM Noticias, habían reconfirmado esta decisión que hoy no tiene vuelta atrás y que además piden a la opinión pública que sea difundida para que los rumores y malos entendidos cesen, pues la CLDHU no quiere tener que ver con el hermano del mandatario de Colombia, ni con otras personas que trabajaban con él en la organización y que también fueron expulsadas. Es destacar que el 22 de febrero, cuando IEPM Noticias se comunicó con Juan Fernando Petro para conocer los motivos de su encuentro con los alcaldes de la región del Urabá, él mismo le indicó al equipo periodístico del medio que una de las razones por las que él había asistido, no solo porque lo había hecho en calidad de ciudadano para escuchar las necesidades de los alcaldes, sino porque, además, él era comisionado para la paz de la organización. Recuerda que soy comisionado para la paz de la CLDH, le afirmó Juan Fernando Petro a la subdirectora de IEPM Noticias. Con base a lo anterior, Rodrigo, recaute director general para América Latina y el Caribe de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, indicó que, lamentablemente, Juan Fernando Petro confundió sus funciones. Él no estaba autorizado a firmar acuerdos o convenios con nadie porque él no es el representante legal de la entidad, y aparte de eso, estas constantes reuniones tampoco fueron informadas al consejo directivo de la entidad. Nosotros no tenemos rueda suelta, tenemos un programa de trabajo estructurado. Adicionalmente, reiteró que Juan Fernando Petro había sido notificado de su expulsión desde el mes de enero, por lo que, en el momento de la reunión, los alcaldes de la región del Urabá ya estaban por fuera de la entidad, así que lo anterior, tal y como ellos mismos lo dijeron, podría tratarse de una suplantación y, por ende, rechazaron y desmintieron ese tipo de comportamiento de Juan Fernando Petro. Ricaute afirmó que más que logros en el tema de paz han sido víctimas de escándalos, reiterando que Juan Fernando Petro no hizo el trabajo que le correspondía y que sus funciones las había utilizado para otros bienes personales. Esta historia, al parecer, tiene mucha tela por cortar, pues a raíz del encuentro clandestino que sostuvo Juan Fernando Petro con el alcalde de la Urabá en el mes de febrero y que fue descubierto por IFM Noticias, el medio ha tenido acceso a información que, en definitiva, pone en riesgo al departamento de Antioquia y al país, y que en los próximos días se irán revelando los nuevos capítulos de esta novela protagonizada por Juan Fernando Petro. Estas noticias han tenido una trascendencia nacional en donde se ha podido descubrir un método de trabajo de la familia presidencial de Colombia, en donde Juan Fernando Petro es un mediador de las políticas del estado aún sin tener un cargo público. Adicionalmente, ha alertado sobre las políticas sociales de paz total e inversión social y la agenda oculta contra Antioquia.